¿Qué es el control de la tecnología? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 Se llama a los amigos de Chalcatón, ¿dónde está? Los amigos de Magdalena Peñazo. Los amigos de San Cristiano Nostalpa, también el saludo de Donde, ¿dónde está? ¡Víctor! ¡Molito! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡No te digo bien! ¡No te digo bien! ¡No te digo bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hero hace frío, que hace calor! ¿Dónde está aquí, todos los borrachos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.